muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del panel ahora diagnostics que tenemos aquí una forf 150 2017 con este problema mucho humo muchachos mucho humo y me dice el dueño que en veces tarda como hasta 10 minutos para que deje de aventar humo muy bien así que vamos a ver qué show miren el mismo ya investigó el dueño ya estuvo investigando y parece ser que es un tubo que va hacia el turbo me mostró el tubo y hasta un vídeo de un chavo como lo está cambiando en inglés así que vamos a ver qué onda bien fue bastante ahorita ya es menos pero sigue tirando ahora en veces cuando el tiempo es frío eso es normal pero cuando es solamente vapor y te vas a dar cuenta si es vapor o es si es humo pues como huele y éste claramente huele a humo o sea huele a aceite quemado cuando es vapor no huele a así como está oliendo a ésta pues claramente si es aceite así que bueno déjenme ver que yo la voy a dejar prendida para corroborar nada más eso de que tarda como unos 10 minutos y que ya no huela a humo muy bien perfecto pues bien ya pasaron varios días se tuvo que llevar la camioneta porque batalló un poquito en conseguir las partes pero déjenme les muestro les dije que el dueño investigó fue el que me dijo hoy es que cheque esto y hay un vídeo donde se ve igual que esta camioneta que está aventando humo y le cambiaron un tubo y no sé qué bueno este es el 10 vi ok técnicas de service bulletin es el 19 guión 21 88 aquí dice mira 2.7 y como excesivo a blanco o azul humo saliendo del exhaust ok después de que la aprenden cuando está frío como en este caso ya las prendes cuando están frías y empieza la madera y aquí te dice algunas del 2015 al 2017 efe 150 equipado con el motor 2.7 ecobus pueden tener exceso de humo azul o en este caso como se ha dicho blanco del exhaust cuando prenden en frío esto puede ser causado por aceite que está entrando en la parte izquierda del turbo cargador en la housing de la turbina para corregir esta condición sigue los procedimientos para reemplazar el led el tubo con una parte actualizada ok y entonces ya aquí te dice no sé qué sigue lo siguiente y al cliente se queja de eso de un blanco o azul excesivo cuando lo prende este es el número de parte muy bien efe 7 z 9 de 5 de 16 aquí está mi f u 7 z cuando yo contacté a la agencia lo mandé a pedir por internet me querían dar otro que me dice no es que la camioneta que tú que tienes el número de serie le corresponde a este y ya le tuve que volver a decir no pero es que es una parte actualizada lo bonito que me mandes la parte actualizada que viene siendo esta vez porque es me quieren mandar la original pues va a volver a pasar lo mismo y aparte vamos a poner también te pide la hundirlo y una tuerca es lo que vamos a poner aquí porque vi el vídeo que me menciona el chavo si hay un vídeo en inglés de un cuate que se lo avienta y yo no veo que él aquí está pidiendo también que un culen retorno o signos de que uno ring yo no vi nada de eso así que basado un poco en lo que él muestra ahí no voy a pedir nada de eso ese o ring entonces ahora sí lo que sigue es desarmar todo esto tenemos ya protegida la pintura entonces esa cosa está aquí entonces déjenme lo quito todo esto los tubos del turbo no lo voy a mostrar ves ya está más del antito lo otro voy a quitar esta manguera lo voy a soltar voy a quitar la manguera de abajo del turbo creo que son dos y voy a quitar las dos mangueras eso lo mostré en un vídeo de una bomba de agua de una camioneta de estas entonces voy a quitar este tubo también como les digo este pues no más de ir quitando todo lo que te encuentres aquí ves acá abajo tiene una manguera esa se gira para un lado de vuelta que se gira así y sale y pues si todo lo todas las tubitos que me encuentre por ahí hay que desconectarlos perfecto para sacar eso y que nos dé acceso y a ver cómo le figuro el chavo en el vídeo en inglés lo que hizo de una vez les digo quito esta cosa y luego quito esta pero yo quiero ver si lo puedo hacer sin necesidad de quitar esto tal vez está así pero esta quiero evitar quitarla porque creo que es más show quitar todo esto es más show pero trataré ven como les digo trataré y vamos a ver si funciona ok aquí pues nada más es quitar la abrazadera de aquí la de acá ok a estas mangueritas los clips estos lo más es de apretarlos por ejemplo se dan cuenta aquí la apachurras y lo avientas hacia abajo estos dos y en este otro a este es al revés estos verde los haces hacia afuera los haces para acá y lo empujas entonces lo le va a hacer para afuera y lo empujas por ejemplo este está conectado malo mientras hacia adentro y lo presionas para afuera sale así y ya con eso pues ya lo quitamos estamos esta es otra manera que está ahí nomás tiene sus clips se le mueve aquí este se le mueve para un lado así y sale entonces igual lo que desconecte de aquí ahorita lo que me falta este pues ya no me estorba este de aquí lo voy a desconectar y déjenme checarle voy a seguir aquí ahorita ves hoy te les muestro qué más voy quitando ahorita lo que hice puedes pegar la manguera esa del turbo la que va arriba y luego tiene esta placa aquí ves para detener esta cosa de que sí entonces quite la placa está voy a tratar de muchachos por aquí este es el la manguera aquí donde está mi dedo muy bien ahí ahí es un tornillo y el otro ya está un torx muy bien entonces así se dan cuenta estorba este otro ese tornillo de ahí estorba ese por eso te pide que consiga el nuevo el stop ese y el virlo y la tuerca entonces voy a quitar la tuerca y luego a quitar el tornillo para poder quitar el torx que está allá y enseguida acá quito esté aquí y ya para sacar la manguera está y metemos la nueva esa es la idea ok nomás que es pues no no encuentra un ángulo bueno así para estar grabando por eso es que les estoy mencionando qué es lo que estoy haciendo para si alguien le toca hacerlo también esto pues mínimo se dé una idea lo que ya quite hasta ahorita le digo que ese chavo quitó todo esto entonces no sé por qué yo estoy tratando de evitar hacer ese tipo de trabajo y me lo voy a aventar por aquí arriba que obviamente pues con mucho cuidado protegiendo la pintura y eso y aquí te vas a tener que tirar de panza es aquí arriba y estar ahí apachurrándote la pancilla un buen rato para quitar eso de ahí pero bueno vamos a tratarle ahí le tapé de la entrada del turbo obviamente no queremos un accidente de que se vaya a ir algo para adentro agua ya es una tuerca 15 y después para quitar el de este va a ser un editor muy bien este que viene siendo es el 6 donde estoy el 6 que 8 ya ni veo a ver parece que es 8 si es 8 el pito es para quitar el virlo entonces déjenme me divierto me tengo que subir aquí arriba de otra manera está complicado vamos a ver que están apretado está y hoy hoy apretadito mano todo hecho aquí arriba vamos a usar la llave de rachet 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 así que les estoy tapando toda la acción a ver vamos a usar la llave de rachet parece que se atoró la tuerca y empezó a salir con todo y el vino y todo el sueco con todo el sueco manu y miren salió con todo y dónde está ahí salió con todo el libro pero como quieras y necesitamos la herramienta está el dado para meter el nuevo vino ok déjenme ver qué medida es ese torx que está ahí adentro para quitarlo espero que hayan visto con el luz está ya le quite el tornillo 8 y el torx muy bien es un 45 torx es un 45 así se dan cuenta es un tornillo chiquitito así que no está muy apretado no no está muy apretado no más que si te tienes que meter tuve que tirar aquí de panza ahora sigue aterrizando para poder llegar hasta allá y meter la mano por este lado y aflojarlo entonces ya está quitado no sé ya le puse el limpia y con break cleaner todo alrededor vamos a ver si sale de ahí hoy no sale por dónde será mejor creo yo que es mejor que salga de allá por esto miren porque tiene una especie de filtro entonces me gustaría que saliera así o no sé según yo pero qué tal que no que es el primer así y luego así quien sabe así que ya lo único que me queda es figurarle ahí y palancarle con un desarmador o algo y hacer lo que salga muchachos ese tubo muy bien déjenme hacer eso con este lo logré meter ahí en el tubito le dio el jalón y ya se suelto ok este ya está suelto entonces sí creo que es mejor idea y ahí se vuelve a acomodar mira se vuelve a acomodar entonces ya está suelto quiere decir que de aquí ya no más es sacarlo lo voy a hacer con un desarmador ahí es que estoy todo chueco acá arriba estoy todo chueco ahí está ahí lo aventó si vieron o no que hombre que ni vieron bueno ahí está muchachos obviamente ya ahorita primero lo voy a meter de aquí y luego lo meto de acá perfecto no sé qué modificaron pero quiero pensar que fue internamente oh está tirando aceite entonces déjenme lo cambio ya está puesta la manguera ahí está su tornillo igual que aquí ah ya tiene el birro nuevo la tuerca nueva entonces déjenme ya nada más comenzar a armar muchachos otra vez para atrás o sea todo como estaba y ahorita platicamos pues ya quedó aquí está toda armada ya un nuevo tubo muy bien ahorita la acabo de prender y pues miren ahí ya no hay nada ahorita no se ve absolutamente nada la acabo de prender pero obviamente lo ideal es de un día para otro ven ahí está frío miren recién la acabo de prender ahora saben que vamos a hacer como quiera pues que se la lleve el dueño que se la lleve el dueño que la use unos días y como quiera nomás que me que me avise ya después de unos días que tal funcionó verdad si si se le quitó la madera esa que se supone que debe de muchachos porque para eso es la modificación algo le hicieron al tubo ese quiero pensar en la parte de donde estaba el filtrito algo le corrigieron de manera que ya no no se pase el aceite o no se ves o cierta cantidad o quien sabe no se como funciona ese sistema la verdad total que pues hicimos lo que dice el TSB que hay que hacer cambiar ese tubo ahorita como se dieron cuenta no se ve nada no sale nada ni vapor ni humo ni nada pero bueno solo el tiempo lo dirá así que bueno traté de mostrarles ahorita esta situación con esta camioneta como les digo hay clientes que están bien informados como en este caso cuando te llegan así básicamente te llegan con el diagnóstico y pues si se puede si se presta ves ya no más el chiste es uno hacerlo así que pues bueno espero que para alguien haya sido de ayuda cuando se encuentren con esta situación si son ustedes mecánicos o si eres dueño la camioneta es tuya y te está pasando esto de que está humeando avienta humo en las mañanas y tarda en términos de que salga el humo pues hay que empezar por ahí ven ahí el PSV deseado 2015 al 2017 estas F-150 con el motor 2.7 turbo así que bueno una más una más que nos echamos al costal perfecto no se diga más muchas muchas a esta también le voy a cambiar las bujías no más que pues no sé no le haya chiste grabar eso aunque así está un poquito entretenido parecía simple pero si está divertido si está divertido porque trae un arnés ahí que te estorbe lo tan tienes que estar tirado ahí también de pancilla para poderle llegar y pero bueno eso es otra historia así que bueno en este momento les diremos gracias por estarme acompañando en cada una de mis panning aventuras muchachos y muchachas su amigo el panning se despide y les dice bueno bye bye